Por la Señora de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señoras Nuestro, en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Señor mío, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos catequistas, continuamos con nuestras meditaciones, con el nuevo directorio para la Catequesis de este año 2020. Y meditaremos hoy el capítulo segundo, que se titula La identidad de la Catequesis, que va desde los números 55 a 109. El número 55 nos recuerda que la Catequesis es un acto de naturaleza eclesial, nacido del mandato misionero del Señor, ese mandato que Jesús le dio a los apóstoles antes de su ascensión, allí estábamos todos representados, cuando dice, bueno, vayan, ir por todo el mundo, dedicar el Evangelio y bautizar a todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la Catequesis surge de ese mandato, de esa petición, de esa misión que nos ha dado el Señor. Arreglón seguido comienza a hablar sobre lo que es el querigma. El querigma es un verbo griego que significa hacer resonar. Y cuando en la Catequesis hablamos de querigma, se hace referencia fundamentalmente al núcleo esencial del mensaje del Señor, del Evangelio. Y aquí el directorio se detiene con algunos textos del Nuevo Testamento para mostrar cuál es el querigma, cuál es ese núcleo central, esencial del mensaje de Jesús. Por ejemplo, cita a Mateo, capítulo 1, versículo 23, Jesús es el Hijo de Dios, el de Manuel, el Dios con nosotros. Marcos 1, 15, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en la nueva noticia. Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De los Hechos de los Apóstoles, recoge el capítulo 10, versículo 38, Jesús de Nazaret, puntos suspensivos, pasó haciendo el bien y sanando a todos. Y de San Pablo, recoge la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra absolución. Y de la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 3, Jesús es el Señor. Y de esa misma carta, el capítulo 15, versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados. Y la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, estos son ejemplos, ejemplos de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, del núcleo central del mensaje de Jesús. Entonces, justamente de lo que se trata en el apostolado y en la catequesis, es que quede muy claro cuál es el mensaje y tratar de llegar a él con mucha profundidad. El número 59 dice que consecuencias de esta centralidad del carisma son las siguientes. Por un lado, que se exprese el amor salvífico de Dios, previo a la obligación moral o religiosa, que no se imponga la verdad. Y el carisma es el carisma que apele a la libertad. Ese carisma posee notas de herviría, estímulo, vitalidad. Invita también a una integridad armoniosa de todo el mensaje del Señor. Y que no se reduzca a la predicación de unas pocas doctrinas, que además pueden llegar a ser más filosóficas que evangélicas. Luego el directorio nos habla de los elementos de la catequesis. La catequesis nos recuerda que la catequesis tiene un carácter de propuesta, que tiene como cualidad el ser narrativa, afectiva, existencial. Y que manifiesta cuál es la fe, esa fe que hemos recibido de nuestros padres y que nos viene a través de los apóstoles y de los obispos y de la iglesia. En fin, también es un elemento de la catequesis la actitud relacional. Estamos todos muy en sintonía con quienes estamos en la catequesis. Digamos, no somos una isla, sino que pertenecemos al pueblo de Dios. Y bueno, y también el tono salvífico, porque efectivamente el mensaje del Señor es un mensaje de la salvación. Y tampoco olvide el directorio de recordarnos que el carisma también tiene un contenido ineludiblemente social. Y recomienda que aprovechemos este bellísimo documento que es el compendio de la doctrina social de la iglesia. Algo que dice ahora y que va a repetir más una vez es que el catecumenado es fuente de inspiración para la catequesis. Sabemos que el catecumenado se ofrece a los conversos, aún no bautizados, pero también se puede hablar de un catecumenado post-bautismal o una catequesis de iniciación a la vida cristiana. Por eso se puede hablar de tres tipos de propuestas catecumenales, dice el directorio. El catecumenado en sentido estricto, que es para los bautizados, que sean niños, en edad escolar, adolescentes, jóvenes, adultos. Por otro lado, un catecumenado en sentido analógico, o sea que es para los bautizados, pero que no han completado los sacramentos de iniciación cristiana. Y también, otra propuesta es una catequesis de inspiración catecumenal. Y esta catequesis es para aquellos que ya han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pero aún no están suficientemente evangelizados o catequizados. Y también para aquellos incluso que desean reanudar el camino de la fe. Se han alejado, pero quieren volver. Todo esto, lo hemos dicho muchas veces, es un proceso. Y que en el catecumenado tiene cuatro tiempos o periodos. Se habla de un precatecumenado, que tiene lugar la primera evangelización. Ya el tiempo del catecumenado, que es una catequesis integral, al que se accede con un rito de admisión, en el cual se le puede entregar los evangelios a los catecúmenos. Tiene un tercer pedido o tiempo, que es el de purificación e iluminación, que es una preparación ya más intensa para los sacramentos de iniciación, que se ingresa con un rito de elección o de la inscripción del nombre. Y también prevé la entrega del símbolo o la entrega de la oración del Señor, del Padre Nuestro. Y la última etapa, el último pedido, el último tiempo de este proceso, es la celebración de los sacramentos de iniciación. Se suele hacer en la vigilia pascual, comienza así el tiempo de la mistagogía, con una profundización en los misterios de la fe y en la excepción de la vida en la comunidad. Bueno, también el número 64 nos dice en el directorio cuáles son los elementos principales del catecumenado. Nos habla que el catecumenado tiene un carácter pascual, un carácter iniciático, también un carácter intúrgico, ritual, simbólico, un carácter comunitario, también un carácter de conversión permanente y de testimonio, y por último, un carácter progresivo a esa experiencia formativa. Ya en el tercer título del directorio de este capítulo segundo, que nos sigue hablando de la catequesis en el proceso de evangelización, bueno, nos habla de qué relación tiene que unido está el primer anuncio y la catequesis. El primer anuncio, en el sentido cronológico, se funda en aquel vayan de Mateo 28, de Marco 16, que es tarea de todo cristiano y es comunicar la alegría de haber encontrado al Señor. Por eso, primer anuncio y catequesis son complementarios. Después del primer anuncio, uno fue, bueno, algunos se escucharon, se acercaron, se interesaron. Esta catequesis de iniciación cristiana es una catequesis caracterizada, dice el número 71, por ser una formación básica, esencial, orgánica, sistemática e integral de la fe. Es básica y esencial porque es una profundización inicial de los misterios de la fe y de los valores evangélicos. Es orgánica en cuanto que es coherente, es ordenada. Es sistemática porque no es improvisada, no es una cosa ocasional. Y es integral porque es un aprendizaje de todos los componentes de la vida cristiana. Cuando habla de catequesis y formación permanente a la vida cristiana, nos habla de cómo la catequesis está al servicio de la educación permanente en la fe. Y así la catequesis está relacionada con las diversas o diferentes dimensiones de la vida cristiana. Por eso lo relaciona con la Sagrada Escritura, con la liturgia, con los sacramentos, con la caridad, con el testimonio. Bueno, y así llega al título cuarto de este segundo capítulo que es la finalidad de la catequesis. Algo que hemos dicho más de una vez y que lo seguiremos repitiendo. Sabemos que el centro de la catequesis, el objetivo de la catequesis, la meta de la catequesis es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro que será personal, total, de corazón, mente, sentido, hasta llegar a sentir y pensar y actuar como Cristo. Tratar de ser otros Cristos. Y las tareas de la catequesis también las enumera y pone como ejemplo a Jesús, imitando a Jesús que formaba a sus discípulos. Jesús les hacía conocer los misterios del reino, les enseñaba a orar, proponía las actitudes evangélicas y los iniciaba en la vida de comunión con Él y entre ellos en la misión. Y así entonces esta pedagogía de Jesús plasmó la vida de la comunidad cristiana. Dice, los hechos de los apóstoles que asistían con perseverancia a las enseñanzas de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. De modo que la catequesis persigue estas tareas, ¿no? Conducir al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del misterio, con mayúsculas, forma a la vida en Cristo, enseña a orar, a rezar, introduce en la vida comunitaria. Cuando hablamos de llevar al conocimiento de la fe, lógicamente los catequistas procurarán que aquellos que están siendo catequizados conozcan las verdades fundamentales de la fe cristiana, que se encuentran en la Sagrada Escritura, en la tradición, que están resumidas, digamos, sintetizadas en el credo, en el símbolo de la fe. Entonces, ese inicio en la celebración del misterio hace referencia a las celebraciones litúrgicas, a la Santa Misa, al Sagramento de la Eucaristía y los demás sacramentos, ya que la catequesis educa en las actitudes que requieren las celebraciones, en la escucha atenta de la Palabra de Dios, en la oración confiada, en la alabanza, en la acción de gracias, en la sensibilidad con respecto a los símbolos y los signos, también en la comprensión del año litúrgico y el sentido que tiene el día domingo, y las expresiones de fe de la piedad popular. Todo esto, en fin, el catequista procurará justamente ir llevando a las personas por este camino, de encuentro con Cristo, este camino de aprendizaje, de conocimiento. En ese formal en la vida de Cristo, obviamente, las bienaventuranzas manifiestan un estilo de vida en el cristiano. Y así, justamente, la tarea de educar también llevará a formar la conciencia, la conciencia moral, que conozcan la ley de Cristo, que conozcan el decálogo, que sepan cuáles son las virtudes humanas y cristianas, qué respuesta debe dar cada cristiano a su propia vocación, el propio papel de cada uno en el plan de salvación. Decíamos que también en la catequesis enseñaremos a orar, dijimos esa oración de oración, alabanza, acción de gracias, se enseñará el Padre Nuestro, y esa educación para la oración personal, y también para la oración litúrgica, la oración comunitaria. La Iglesia ha sabido ir, por decirlo de alguna manera, creando diversas manifestaciones de oración, por ejemplo, la bendición con el Santísimo y la adoración, la petición, la intercesión, la acción de gracias, la alabanza, la lectura orante de la Sagrada Escritura, especialmente a través de la liturgia de las horas y del Alexio Divina, la oración del corazón, también llamada la oración de Jesús, Señor Jesús, Hijo de Dios, tengo aprecio en mí que soy un pecador, todo el ámbito de la enigración a la Santísima Virgen, que es tan rico, con la práctica de la devoción al Santo Rosario, tantas facultatorias, súplicas, procesiones, etc. Y decíamos también que la catequesis lleva a la vida comunitaria, a tratar de desarrollar ese sentido de pertenencia a la Iglesia, ese sentido de comunión eclesial, que lleva a aceptar el Evangelio, el Magisterio, a estar en comunión con los pastores, a ese diálogo fraterno, etc. Bueno, reunimos seguido, el territorio se refiere a las fuentes de la catequesis, un tema del que ya hemos hablado, y sencillamente vamos a decir los títulos, porque ya hemos dicho, ¿no?, que son fuentes de la catequesis, la Sagrada Escritura, la Tradición, el Magisterio, que preserva e interpreta y transmite el depósito de la fe, es decir, el contenido de la revelación, también es fuente de la catequesis la liturgia, que tiene un lugar privilegiado en la catequesis del Pueblo de Dios, la catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental. También es fuente de la catequesis el testimonio de los santos, el testimonio de los mártires, especialmente la Santísima Virgen María, la vida de los santos, la vida de los que han dado su vida, el testimonio con su muerte, en la fe en el Señor, etc. También la labor teológica, la teología es fuente de la catequesis, y la misma cultura cristiana, que nace de la conciencia de la centralidad de Jesucristo y de ese Evangelio, que transforma la vida de las personas. Y así, en fin, esa cultura cristiana ha creado una cultura nueva, una cultura original, una cultura más humana incluso. El ser más cristiano ha sido más humano. Hay tantos valores evangélicos que se han transmitido en la cultura, como por ejemplo, la dignidad de la persona humana, la igualdad entre el hombre y la mujer, la necesidad de rechazar el mal y elegir el bien, la importancia de la compasión, de la solidaridad, en fin, y tantos otros temas. Bueno, y así con este tema, prácticamente termina este capítulo. La última de las fuentes de la catequesis es la belleza, o sea, la belleza a partir del número 106, nos dice en el 108 que es necesario que toda catequesis preste especial atención a la vía de la belleza, a la vía pulcritudinis, porque la belleza está siempre impregnada de bondad y de verdad. Bueno, está aquí nuestra meditación de hoy, nuestra meditación del capítulo segundo. Dios mediante, en la próxima meditación vamos a contemplar un poco las enseñanzas del directorio sobre el catequista, que va desde los números 102 a 130. Bueno, y terminamos entonces con la misma oración con la que hemos comenzado. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Madre mía Inmaculada,